Todo el quehacer económico y social de Río Cuarto a través de un programa de local. Entrevistas, análisis, temas de interés y que hacen al desarrollo económico y social de una ciudad. Para estar atentos a lo que ocurre al desarrollo económico de Río Cuarto y la zona de local. Todos los miércoles, 22 horas, por la frecuencia 4 de 4TV. ¡Gracias!